Así lo afirmó el coordinador estatal Enoch Hernández Cruz al tomar la protesta a la estructura ciudadana de San Juan, Cancuc, municipio de la etnia septal, ubicada en los altos de Chiapas, donde reconoció que en pleno siglo XXI es ofensivo a la dignidad humana que niños, jóvenes y adultos de ambos sexos se queden ciegos por el traucoma, enfermedad que se encuentra íntimamente relacionada con la pobreza extrema, la marginación, la falta de infraestructura sanitaria y por lo tanto de higiene. Hernández Cruz recordó que el primer caso de traucoma se registró en 1962 en Ochchuk, Chanal y Huistán, pero luego se extendió a Tenejapa y a San Juan, Cancuc, siendo los únicos lugares en el mundo donde no se ha logrado su erradicación. Mencionó que según estudios del Colegio de la Frontera Sur, el traucoma es una enfermedad que se localiza sobre todo de áreas rurales pobres, entre los riesgos ambientales de infección está la presencia de niños pequeños, el asimiento y la escasez de agua para uso doméstico. Reconoció que entre la población de Chiapas priva una precaria situación de salud caracterizada por altas tasas de mortalidad debido a enfermedades evitables, principalmente procesos infecciosos y deficiencias nutricionales asociadas a elevados índices de pobreza y marginación social, tal y como subrayó desde 1996 el doctor Javier Toroela, bueno del Instituto Mexicano de Ophthalmología Tropical. Finalmente, Enoch Cruz convocó a quienes rindieron protesta a sumarnos a la iniciativa del gobernador Manuel Velasco y de la presidenta del DIF estatal Leticia Cuello, porque es necesario educar para prevenir riesgos, en la salud de lo contrario ningún esfuerzo logrará el resultado que todos anhelamos, erradicar el tracoma porque en 1994 el Club Rotario Oriente de Tuxtla y el Club Rotario Los Gatos de California construyeron en Occhuk una clínica para el tratamiento del tracoma que por desafortunadas causas no pudo cumplir con su cometido. La Fundación Doctor Manuel Velasco Suárez quedó conformada por Manuel Domínguez, Marta López, Antonio Cruz, Tomás Domínguez, Miguel López, Juan López, Miguel Domínguez, Patricia López, Juan Gómez, Diego Domínguez, Juan Torres y Antonia López, entre otros. La mayoría son profesionistas egresados de la UNACH y de la UNICH, respectivamente. Información ASIC. La UNACH y de la UNACH y de la UNACH.